Pues ya estaría. ¿Este hombre qué porcentaje tenía? Yo no me acuerdo, creo que vosotros ni lo habéis visto. Por cierto, estoy en Twitch en directo al mismo tiempo. Espero que se vea bien. Espero que la grabación se vea bien y que el directo no se corte. Bueno. Bueno. ¿Por qué juega tan raro el papo este? ¿Están los efectos del agua? Sí. Quita un poco, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya jugabas bien? Joder. O sea, es que tiene un poco de stun. Diría que me he defendido, pero bueno. ¿Qué mi marro? No, hombre, no. El video lo sacas del directo de Twitch o mientras haces directo ya estás grabando. He grabado... Bastante combate. Fuera de directo. Uno, de hecho, lo he puesto en Twitter porque ha durado un minuto, que es el de Shikamaru. Ha durado un minutillo el combate. Pobre chaval. Mira, mamá. Mira, mira. Mira, Adrián. Mi mamá me ha comprado este juego de Naruto. Vamos a probarlo. Y se encuentra conmigo en la primera. Pobre. A ver, ¿qué queréis que haga? Me dejo ganar, ¿no? Está feo. Me lo pusieron en YouTube. Me pusieron un comentario en plan, tío. Tendrías que dejarte ganar porque si no la gente empieza a guarrear, ¿sabes? Y yo en plan, perdón. ¿Que me deje ganar? ¿Perdona? Literalmente, Araxel. Me pusieron un comentario en plan, tío. ¿Por qué es dejarte ganar? Porque si no la gente empieza a spamear para ganar, ¿sabes? Y yo, perdona. Que me deje ganar. Uff, vaya rec, ¿no? Uy. Si la gente guarrea independientemente de cómo juegues, ya. Pero me sorprendió eso. Déjate ganar. En plan, perdona. Entonces, ¿para qué juego, sabes? ¿Sabes? Lo sabía Enterito Japón no se puede dejar ganar Va en contra de sus valores Es que está feo A ver Vamos a hablar aquí sinceramente Está feo dejarse ganar A ver Yo me dejo Si el combate está guay Y el tío sube de rango O baja de rango Me dejo ganar Para no putearle Toma bugeada Para no putearle tampoco Pero dejarme todas No 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 Vamos a hacer esta pelea Al final Como los dos nichan Lástima Hala Grabando Grabando y emitiendo Madre mía Me dices esto Con el portátil de plástico Que tenía antes Y vamos Empieza a salir magma Del procesador ¿Sabes? Ay Va No sé por qué Tengo el micro de lado Que rango Que rango era el power Que lo enseñaba antes Blitz Ostras Saldrá en el video Gracias por el follow Por este bomba lo sabía el stunis estaba acantado pero igualmente he dicho vamos a jugar ¿por qué peinoladao? ha hecho a cambiazo no me he fijado está haciendo el chat me caga que me debo eso está mal hecho eso nos truste uy, ha salido algo de dollars ahí ahora ahora os leo pero bueno, Leonidas 5 ¿qué hago contigo, Leonidas? ¿qué hago contigo, Leonidas? Arnau, gracias por el follow ojito al pavo este ¿cuántas tenía? 2.000 partidas hostia, Shin hostia, Shin que Dios, tío la tira de tiempo sin pasarte o sin verte 13 personas que estabas en las sombras que estabas en las sombras bueno, eso suena bueno, eso suena todavía bueno, eso suena Leonidas sí está otro puto nivel al pozo Kappa, estás bien, ¿sí? hostia, mister, ¿qué digo? ¿qué pasa, tío? ¿qué te digo, Leonidas? ¿qué querés que te diga, tío? jugando Naruto, me apeteció y encima grabando vamos a ello, grabando en el modo de Leonidas que con este concluirá el vídeo ya, porque espero tener ya los 40 minutos no te pongas esa skin de Naruto sabio, por favor por favor, que esto fea a ver, yo entiendo que jode que el chino no se digna a ponerlo sin Kappa no se digna a poner el Hokage ni ninguna guapa, lo puedo entender, pero tío antes que ponerte esa, ponte el normal hazme el favor bro a ver el daño uuuh, qué rico, papá uff ¿entra? digo, quizás lo he hecho muy lento beep una semana ¿qué detajas tengo, Jappa? buena pregunta bueno, el beep creo que te quitaba los anuncios o algo así y te daba algo más no sé si era moderador o algo así, me parece eso cuando entra está guapo no sé cómo se hace provocar la aposta que entre el Rasengan ahí será cuestión de Tidin, supongo ah que no se ha hecho vale ahora os leo, eh ah, que tengo Sasuke con el pecho y todo el aire pero Sasuke iba a decir esos pezoncitos pero no, no tiene es muy violento estamos hablando de un juego en el que un ninja puede tirar meteoritos y matar a miles de ninjas en un momento pero luego poner pezones es muy violento bueno lo cual no lo entiendo porque tengo el Recage si mal no recuerdo si tiene pezones el Recage tenía pezones, ¿no? ah, vamos a salir buena eso ha quedado todo guapo eso ha quedado todo guapo Leonidas me sorprende que no haya llegado ah, bueno ahora os leo, eh nice alfa, ¿qué dios? ¿cómo va? ojo qué equipo más raro me lleva este tenía 700 partidas y 50% y victorias más o menos digo, un equipo muy raro neji sin más neji siendo neji nice no me fijan las desconexiones la verdad creo que lo he hecho ya un par de veces en directos pero lo vuelvo a decir me sorprende la cantidad de gente que sigue jugando a este juego en serio supongo que será porque es el único el último Naruto que valió la pena porque el señor Stacker ni lo cuento bueno así que al ser el último Naruto literalmente en 5 años pues se verán medio obligados a jugar a este hostia disputarle un cuerpo a cuerpo a Neji hay que tener unos huevazos cuadrados he tenido mala suerte ahí más pillando el aire no 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 Ay, no quería hacer eso Hace mucho lo de Joder, la bugueada Lo de Super Dash, cambio ¿Cómo te he querido yo? ¿Cómo te he querido yo? Bueno Oye, pues el chaval no es malo, eh O sea, me he encontrado a gente con mejores estadísticas Que son mucho peores ¿Eso es tu logra tanto? ¿En serio? Joder Eso vendrá muchísimo, eso no lo hagas El Jutsu de Shisui Si no vais a cambiar, no lo hagáis Tiene una cantidad de experiencia de recuperación Vergonzoso De azul Ay, y hace un montón que no lo usan Hey, chicos, mira Estoy utilizando al día adulto No lo hagas siempre eso O sea, acaba viendo mucho Y si vas a hacer eso Ponte un personaje que tenga muchísimo más alcance que Shisui Ponte algo en plan El Madara con el abanico Consejos de tu compañero Tapapidios No ibas a romper la defensa ya O sea, no sé ¡Suscríbete! 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 Te hubiera conversado más Haber dejado que te rompiese la defensa Porque te van a venir ya los cambiazos Bueno, ya no, porque yo lo saco esto Yeye Voxco Yeye Ha vuelto Mira, me da cosa ¿Se verá al gato ahí? Me da cosa hacer la cama Porque está el gato ahí durmiendo El mismo hombre Madara del Storm 3 La tira de tiempo que no lo veo tú Si te he enganchado ahora, cuidado Uff Nice Qué chulo eso Vete más lejos si quieres Yo te dejo Yo te dejo Para que seas libre Libre Como el sol cuando amanece Las lia un poquillo amigos ahí, eh Nice Hostia que Eso entra ahí Ahora me entero First Notice Muy bien Ahora voy a correr yo Ahora cuando saque ventaja Si es que puedo Voy a correr yo Ay Eso Ahora Por listo Ahora Ahora he hecho otro correr Me daba Lo gracioso es que me daba Uy Si te engancho ¿Te caes? Uy Lo mato No, le va a cambiar Dámelo Uy Te has muerto Oh Se ha esquivado Ya Despertar Esto tiene un alcance gustoso, eh ¿Lo sabrá aprovechar? Si, si Lo sabe Lo sabe Bro Ya me jodería Ganar así Ya me jodería Tú Venga, ven Que no tengo cambiazos Corre Si corremos todos No es tan fácil ganar, eh Se murió Se murió